Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómada por el mundo y esto es Ancut Chiloé Bueno, el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo fue que esta chica, que es de Santiago se vino a vivir a Chiloé durante más de seis meses porque claramente tuvieron que pasar cosas de por medio Así que en este video, el día de hoy les vengo a dar la historia de cómo fue que yo terminé viviendo acá en Ancut Bueno, yo estudié turismo y hotelería y estudié desde el año 2016, que fue cuando empezó la carrera hasta el 2019, que fue cuando terminé mi carrera Se podría decir que desde mi segundo año de carrera las cosas no habían sido precisamente muy buenas para mí Pero yo dije, ok, da lo mismo, yo no quiero vivir en Santiago, en realidad ni siquiera quiero vivir en Chile Entonces yo dije, termino la carrera y ahí voy a ver lo que hago con mi vida Entonces cuando empezó el año 2019, yo dije, genial, este es mi último año Después de esto me voy así, no sé, donde me mande la vida Y así fue hasta que, bueno, como yo les he dicho en videos anteriores El año 2019, en octubre en Chile hubo un estallido social Y ese semestre particularmente para mí no fue el mejor de todos Porque yo ese semestre tuve la tesis en mi carrera Y de hecho yo recuerdo que ese aumento de mi vida, la tesis, no fue el mejor de la vida Porque, a ver, mi tesis era muy buena De hecho, a mí me encanta mi tesis y siempre que me preguntan qué era Yo la defiendo morir como si fuera mi cachorrito Y si algún día se puede concretar Y puedo ayudar a que se concrete, o sea, genial Pero digamos que no fue un excelente semestre en ese sentido Porque, bueno, entre el estallido social Entre problemas personales míos Entre que la universidad, donde yo estudiaba también Por el estallido social, no sé, por todo De las mejores maneras de las cuales pude haberse comportado Entonces, en general, mi generación Cuando estaba en los tiempos de tesis Ninguno estaba muy motivado La mentalidad en ese tiempo era Ya, terminemos esto Y después, chao Y chao universidad Y chao todo En mi caso particular Mi tesis Bueno, era con otras dos chicas más Que hoy en día son muy amigas mías Y era con un enfoque bastante ideológico Que de hecho también fue por algo que me motivó mucho Que yo también me considero una persona Dentro de todo sustentable O sea, uno siempre falla en esas cosas Y nunca es 100% sustentable Pero dentro de lo posible Si lo soy, de hecho, trato de serlo cada día más Y nuestra tesis tenía un enfoque muy sustentable Pero el tema de ello Era que para hacer la realidad Nosotros necesitábamos la ayuda Y el permiso también De los sindicatos de pescadores Porque iba a ser en un balneario nuestra tesis La íbamos a llevar a cabo ahí Y bueno, estalló social Los sindicatos en general de todo el país Se fueron a paro Entonces, eso también hay que decir que Desmotivó mucho De hecho, originalmente también nuestra tesis Era Bueno, la típica que es con la comisión Que tú definas tu proyecto Y te preguntan Ya Originalmente era eso Pero después Ya, no era la comisión Era solamente la jefa de carrera Tu profesora de tesis Y listo Y después terminó siendo como ya Todo lo que tienen que escribir Ya, envíalo por correo Y al final esa fue mi tesis Entonces, yo la verdad No estaba muy motivada Y de hecho Mis compañeras tampoco Y de hecho fue tanto así Que bueno En algún momento De la vida del segundo semestre Nos juntamos en el departamento De una de las chicas Y nunca voy a olvidar Que estuvimos esa vez Tres días y dos noches En su apartamento Y no salimos a ninguna parte No nos enteramos Ni de manifestaciones Ni de nada Si Nuestra mente estaba focalizada En la tesis Y bueno Dos ocasiones Antes de esa vez Que nos quedamos a dormir En el departamento De mi amiga Una de ellas había llorado La otra la consoló Y en otra oportunidad La que había consolado La otra la vez pasada Terminó llorando Y yo la consoló Y entonces Yo dije ya En cualquier momento Explodo yo Y bueno Lo que resultó Fue que después De esa ocasión En la que estuvimos Tres días y dos noches Donde mi amiga Después Yo voy a A lo que en ese entonces Era mi casa Que ahora es el departamento De mi madre Y mi madre me dice Hay garbanzos para almorzar Por si quieres Ok ya Y me voy a sentar Y empiezo a llorar Pero no fue un llanto Que empezó despacito Y poco a poco fue aumentado Y haciéndose más intenso No O sea Fue un llanto Que yo me senté en la mesa Y me puse a llorar así Súper fuerte Y súper duro Así De la nada Mi madre Oye Me entras a asusto Y me preguntó Oye ¿Qué te pasa? O sea Te dijeron algo en la micro O no sé En el metro Y yo le digo No sé Me quiero ir Estoy aburrida de todo Lo único que quiero Es tomar mis cosas E irme así Bueno Digamos lejos Porque la parada Que empleé en ese momento Fue otra Pero digamos lejos Y mi mamá Me pregunta ¿Pero dónde te quieres ir? Y yo le digo No sé Te prometo que no sé O sea Irme a la montaña Irme a una isla Ten cuidado con lo que deseas O no sé A donde sea Y mi mamá me dijo Cuando termine todo esto Vámonos Y ahí yo me quedé callada Porque Bueno Son procesos que uno tiene que vivir sola Y ahí mi mamá se dio cuenta Que cuando yo dije Que me quiero ir O sea Se entendió que yo me quería ir sola Y ahí me apoyó full O sea Empecemos a ver lugares Donde yo podría trabajar Postulé a cruceros Recuerdo en ese momento O sea Yo de verdad Estaba focalizada De verdad Y muy en serio En salir de mi carrera E irme así Lejísimo Así estaba de verdad En esa parada de la vida Y eventualmente Como dije Se dio mi tesis Enviamos un correo Y como también dije anteriormente En general Desde mi segundo año de carrera Hasta que yo hice mi tesis No fueron los mejores años de mi vida Personalmente Entonces Yo dije Ok Me voy a tomar Un mes y medio Más o menos Y de ahí Después de ese mes y medio Voy a empezar a buscar trabajo Llegó la quincena de enero Que ahí era cuando se cumplía Un mes y medio Yo en ese tiempo Con mi mamá Mi abuela Y una de mis hermanas Nos habíamos ido A Valdivia de vacaciones Valdivia es la capital De la región de los ríos Y está en el sur de Chile Entonces Por ese tiempo Habíamos ido Y yo dije Ya o sea Voy a empezar a buscar trabajo Y era muy frustrante Porque Tú buscabas Y las opciones Que te salían de trabajo Era La primera Conductor de transporte turístico Yo no tengo licencia Entonces dije Ya claramente Esa opción no me sirve Pero la otra opción También era practicante Y eso a mí Personalmente Me da mucha rabia Porque Todos sabemos Que a los practicantes Siempre les van a pagar Poco si es que le pagan Entonces que haya tantas ofertas laborales De eso Eso te dice Oye O sea Empresa Dejen de ser tan tacaños Y contraten gente Y otro punto Que también era un poco frustrante En cierto punto Era que Todos los puestos de trabajo A los que yo postulara Siempre te decían Se requieren Dos años de experiencia Se requieren Tres Un año Cinco años Y es como Loco Salí en diciembre O sea Entiendo Cómo quieres que yo tenga La experiencia que Tú me estás pidiendo Cuando salí en diciembre Entonces Era un poco molesto Y Todas las publicaciones Prometo Todas las publicaciones Que yo vi Y muchos de mis compañeros De carrera vieron Tenían Dos años de experiencia Uno Tres Cinco Entonces la verdad Es que era muy frustrante Después ahí empezaron Problemas con mi madre Porque Yo tejo A crochet Tejo lana Y Yo dije Bueno Hasta que no aparezca Alguna Oferta laboral Me voy a quedar acá en Santiago Y quiero sentir Productiva Entonces lo que voy a hacer Va a ser que voy a empezar A tejer Los famosos peluches Tipo Amigurumilla Voy a empezar a tejer De eso Y también había peleas Porque postulaba Diferentes cosas Dejaba mi currículum Y mi madre me veía a tejer Y me decía Bueno ¿Cómo te quieres ir de acá? Si es que No estás buscando Y yo Mamá Te prometo que busco Y es verdad Después yo hablaba con amigos Y es verdad O sea Tú buscabas Y no encontrabas Absolutamente nada Y básicamente Así fue la cosa Todo el verano Buscar trabajo No encontrar nada Y así Siempre toda la vida Hasta que Pongamos un límite Entre el 20 y el 25 de febrero Yo estaba después Hablando con una amiga Que de hecho fue con la que yo Hice la tesis Que me decía Oye Es que fui A este lugar Por Bueno Un proyecto que tenía en ese tiempo Ella no lo tiene Pero en ese momento Si lo tenía Y nos quedamos En El hostel De Un amigo de la chica Con la que yo Fui a Chiloe Que esta chica Por cierto Era de ella De Ancut Y me dijo Si pero el tema Es que tendrías que trabajar En ese hostel Pero como voluntaria No Como una trabajadora Que te pagan sueldo Y yo le dije Estoy dispuesta O sea Estaba en esa parada Solamente voy a decir Que yo en algún momento De la vida Llegué a dejar Curriculum En Punta Arenas Aprovechando Y hago este video Ya estamos en el año 2020 Punta Arenas Es una ciudad preciosa Que está En la zona Austral del mundo Y el año 2020 Fue Considerada La capital De la cultura En Latinoamérica Bueno Después de esta información Sigamos con el video Y yo después Le dije Oye Yo lo voy a tomar O sea Si me puedo ir Allá trabajar Aunque sea voluntaria Voy porque Tampoco tengo experiencia Y por último Es decir Ya Tuve experiencia Trabajando en esta área Del turismo Para otra ocasión Y en ese tiempo Eso fue lo que hice Mi amiga me dijo Estás segura yo Totalmente segura Tú dime Yo lo voy a hacer Me dio el contacto Yo hablé con esta persona Me preguntó Bueno ¿Sabes Idiomas? Porque para ser voluntaria Lo que yo sí exijo Es mínimo Estar dos semanas De voluntaria Y Saber idiomas Yo le dije Mira yo sé inglés Y sé portugués Y tengo la disponibilidad De estar No sé Un mes O quizás más Y ahí No me habló más Eso fue un viernes Que tuvimos esa conversación Y el sábado Tampoco me dijo nada Entonces yo dije Pucha Taka llegó Y voy a empezar A buscar otras alternativas Y bueno Ese sábado Yo recuerdo Que yo había ido A la casa De un amigo A celebrar Dos cumpleaños De seres muy cercanos Que quiero mucho Nos habíamos quedado Mír a la casa De mis amigos Y el domingo En la mañana Yo veo Y me dicen Hola Soy De este hostel Que por cierto El hostel Se llama Submarino Amarillo No estoy haciendo Publicidad Solamente Estoy nombrando Cómo se llama Para que no me malinterprete Soy El dueño Y Me gustaría Que Bueno Saber si puedes venir Y yo le dije Si ningún problema Arreglamos las cosas Y llegamos al acuerdo De que iba a ir Apenas se pudiera Yo le dije Déjame llegar a mi casa Voy a ver fechas Y cuando yo tengo Una fecha ya Definitiva y oficial Te aviso Para decirte Cuando llegaría Al hostel Mis sueños Estaban haciendo realidad Estaban consiguiendo Una oportunidad laboral No una tradicional Era como voluntaria Pero por algo se empieza Y Era fuera Santiago Que era lo que yo quería Llego a donde mi madre Y mi madre me dice Oye Estás muy feliz ¿Qué te pasó? Y yo le dije No te voy a ser muy sincera Me salió un voluntariado Y ahí La cara de mi madre No fue de las mejores Y me dijo Oye, ¿ahí a dónde? Y yo le dije A Chile No es que mi madre No me apoye Pero mi madre En ese tiempo tenía De hecho todavía lo tiene El pensamiento de Que no puedes trabajar Por amolarte toda tu vida Y yo le decía Que mientras estuviera Recién egresada Nunca iba a tener Una experiencia Y empezando como voluntaria No era una mala idea Y después obviamente Iba ya a trabajar Por un sueldo Pero que obviamente Tampoco iba a trabajar Voluntaria toda la vida Entonces Ese fue como un poco Como mi argumento Para empezar Y así fue Arreglé las cosas Y yo me fui El 4 de marzo A Chile Y ahí fue Otro episodio de mi vida Porque yo estuve Normal 10 días En los que todo fue Magnífico La pasé súper bien Nada que decir Y llegó El 14 de marzo Del año 2020 Cierre de frontera En Chile Por Coronavirus Y yo dije Esto es una broma No puede ser posible Y ahí lo que hice Fue que Bueno El dueño Del hostal Cristian Cristian si estás viendo esto Muchas gracias por recibirme Este hostal Tanto tiempo Te lo voy a agradecer El resto de mi vida Y me preguntó Bueno ¿Qué vas a hacer? Y yo le dije Mira yo no vine acá Para estar 10 días Y devolverme Así que si te puedo ayudar Con alguna cosa Acá en el hostel Dime y lo voy a hacer Y ahí me dijo Si mira No hay ningún problema Y ahí bueno Me habló también De que él tenía que sacar Creo que una licencia Así que fuimos a eso Yo igual quería sacar El sello de calidad O también llamado Sello Q Para el hostel Bueno Cristian también Tiene una agencia De turismo Donde hace actividades Al aire libre Y bueno La idea también De esas actividades Era certificarlas Y todo bien Se avanzó en eso Y ya después Bueno Por suerte Con el paso del tiempo En junio Llegó una chica Que también venía A Santiago A trabajar En el hospital Nos hicimos Los tres súper amigos Después Pienso que quizás En julio Vino Otro amigo De Cristian Que por motivos laborales Tenía que quedarse En Ancud Y él le preguntó Si estaba trabajando Y le dijo Si estoy acá Ningún problema Te recibo Todo iba bien Y no me sentía mal O sea Yo me sentía Como en casa Pero no sé También soy de las personas Que piensa Que eventualmente Todo tiene que terminar Todo tiene un ciclo Y yo dije Ya muy bien La estaré pasando Pero O sea No me puedo quedar Acá toda la vida Porque yo también Después pensaba La pandemia No sé Va a ir reduciendo Los casos El turismo mejore Y va a necesitar espacio Él nunca me hizo sentir Como que me iba a sacar De hecho Insisto Él me trató Muy bien Durante todo el tiempo Que yo estuve allá Pero yo tenía Esa sensación también O sea Y es normal Entonces Bueno Justo ahí Ancud En realidad Es una ciudad Súper chica Entonces Yo también fui Conociendo a más gente Y dentro de las personas Que conocí en su momento Era un caballero Muy simpático Yoni Que también tenía Un estar en el centro Y Me habló Hablamos de precio Y yo dije Ya O sea Es el momento Si se presenta esta situación Es porque tiene que ser así Porque justo también En ese tiempo Se venía La fecha En que yo iba a viajar A Santiago Entonces Lo que pasó Fue que Yo le dije Ok Johnny Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a estar en el Submarino amarillo No tengo muchas cosas Así que Voy a ir a Santiago Y Preparemos todo De tal manera De que cuando yo vuelva De Santiago No voy a volver al submarino Sino que voy a volver A tu hostal Ok Ningún problema Y así fue O sea Así fue la cosa Obviamente había hablado Con Cristian anteriormente Le dije Oye Me siento de verdad Muy bien acá en el hostel Pero Ya siento como que Este ciclo terminó Y necesito cerrarlo De alguna manera Así que Me voy a ir a otro lado Pero de verdad Pura buena onda Si me necesitas Para alguna cosa En un futuro Solo dime Yo te voy a ayudar Y cosas así Y cerramos con Muy buenas Palabras Y en una muy bonita Situación Bueno Nuestra amistad Y también nuestra relación Como de personas Que trabajan en el turismo Y obviamente La chica con la que Estábamos También nos llevamos Super bien Con ella Hablamos hasta el día de hoy De hecho en Santiago También hablamos mucho Así que bueno Eso Ya ahora estoy viviendo Acá en otro hostel Con el dueño Que es una excelente persona Nos llevamos muy bien Y bueno Hasta acá Llegó el video Esa fue la historia De cómo terminé En Ancut Chiloé Si te gustó Dale like Pero si te gustó Mucho Dale like Y compártelo Con un amigo Si no te gustó Compártelo Con un enemigo También Si te gusta mucho Este contenido Que hago en mi canal Dale a la campanita Y suscríbete A mi canal De una nómade Por el mundo Y tengo una excelente noticia Porque ahora Una nómade Por el mundo Tiene Instagram Así que Suscríbete a mi canal Y de ahí Anda a seguirme A Instagram Para ver Mi contenido El contenido Que tengo En Instagram Dentro de todo Es diferente Porque acá Bueno Subo videos De diferentes cosas Y en Instagram La historia Subo Lo que me pasa En los videos Y cosas así Pero los posts Que subo Son fotos De lugares Donde he estado Y describo El lugar Y todo eso Así que Está bien entretenido En ese sentido Que es otra faceta De una nómade Por el mundo Así que Vayan a suscribirse Que van a conocer Lugares muy bonitos De acá De la isla Chau chau Si les quiere